En el marco de una reunión de trabajo, el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, recibió esta mañana al Subdirector Nacional de Gendarmería, Comandante General, Federico Eugenio Sosa, y al Jefe de la Región Sexta de la Fuerza con sede en Misiones, Comandante General, Jorge Adrián Gauto. El diálogo con las autoridades militares giró en torno a la cooperación institucional en lo atinente a las diversas áreas de cobertura de Gendarmería Nacional, como la lucha contra el narcotráfico, la colaboración ante situaciones de catástrofe, la seguridad en las rutas nacionales, entre otras acciones. En este marco, el Comandante General Sosa reiteró la decisión política del presidente Mauricio Macri de lograr narcotráfico cero en el país. Pazalacua, en tanto, reiteró la conducta del gobierno de la provincia en cuanto a la cooperación permanente con la fuerza y destacó la necesidad de encauzar nuevos mecanismos bilaterales con el Paraguay que optimicen la mutua colaboración entre fuerzas federales para el control fronterizo de delitos ligados al tráfico de las drogas. El Subdirector Nacional de Gendarmería, en tanto, precisó su objetivo de recorrer todas las zonas del país y agradeció la predisposición del mandatario misionero y el gesto de haberlo recibido en una jornada no laborable. También participó de la reunión que se extendió por más de una hora el Comandante Mayor Juan Manuel Carvalho, ayudante del Subdirector.